Bueno, hay un plan del cual habló el Gobernador durante toda la campaña, aparte de tener el oído sensible a las demandas de la gente, es poder desarrollar el turismo social, un programa que ha presentado el Secretario de Turismo, José Rosa, y la participación de cultura, tratando de que los chicos del interior vengan, muchos de ellos no conocen la capital, y activar un programa importante en esta materia, pero también prepararlo, como decía el Gobernador, para miles de turistas que visitan La Rioja, y uno de los reiterados reclamos que hubo en los sucesivos festivales de La Chaya, fundamentalmente, donde la demanda es enorme, reclaman lugares de camping, donde pasa la noche. Son 3 o 4 días de La Chaya y esto lo vamos a condicionar para eso. Se le va a reasignar tarea al personal tanto de turismo como de cultura, y de otras áreas que vivan cerca de la zona, hay tareas administrativas, tareas de mantenimiento. Una cosa que quiero destacar es la participación de todo el gabinete como un solo equipo, lo hablé oportunamente con el doctor Juan Luna, lo hablé con el asesor general de gobierno, han participado los ministros de infraestructura, Federico Bazán, todas las áreas trabajamos en un solo equipo y creo que el resultado es este, que todos estamos tirando para el mismo lado, y es la forma de conseguir las cosas rápidamente y ponerlas al servicio de la gente. Ojalá, Dios quiera, que lo podamos habilitar muy pronto. Gracias.